Cuando una hembra del mosquito Anopheles está infectada por el parásito Plasmodium y pica, un ser humano le transmite una enfermedad conocida como malaria o paludismo. Una vez que ese parásito entra al torrente sanguíneo, se aloja y se multiplica en los glóbulos rojos. Cada cierto tiempo los destruye y comienza el mismo ciclo en otro glóbulo, lo que produce los siguientes síntomas. Normalmente fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y malestar general. Fuera de eso, casi no hay ningún otro síntoma. Al ser un parásito que vive dentro del glóbulo rojo, la fiebre se produce en el momento que los parásitos se mueven dentro de la sangre o rompen el glóbulo rojo. Es una condición propia del parásito. Él no ataca ningún órgano específicamente, como otras enfermedades infecciosas. Puede ser mortal. Los pacientes que tienen malaria y no se tratan, fallecen. Es una enfermedad mortal porque los parásitos van rompiendo glóbulos rojos hasta que llega un momento que llegas a la malaria grave y puedes fallecer. Para reproducirse el anófeles necesita de aguas estancadas, calor o humedad. Según el especialista, el 70% de la superficie de Venezuela tiene condiciones atmosféricas para criar este vector. Es por esto que al presentar fiebre, escalofríos y encontrarse o haber visitado una zona malárica, debe acudir a un especialista. Estas dos condiciones lo convierten en un posible candidato en cuanto al tratamiento es sencillo y puede tomarse en casa. El parásito que entra al niño puede matar más unidades de glóbulos rojos por unidad de tiempo. Los niños tienen menos glóbulos rojos por un tema de tamaño. Entonces, una enfermedad que puede tardar dos o tres semanas en uno de adultos, en los niños el avance es mucho más rápido y su sistema inmunológico no es tan fuerte como el de los adultos. En los niños la malaria es más grave que en los adultos en general, pero es el mismo parásito. Podemos tomar algunos métodos preventivos como evitar las aguas estancadas, recoger la basura, utilizar mosquiteros y fumigar en el interior de la vivienda. Si ya presenta algún síntoma para realizar un diagnóstico preciso, el especialista indica la prueba más clásica para esta enfermedad, la gota gruesa, que consiste en observar a través de un microscopio una muestra de sangre. En caso de estar infectado, se verá el parásito dentro del glóbulo rojo. Soy Jorge Isadrián y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud.